¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien Y en esta ocasión les traigo este maquillaje que es para la cena de navidad Este maquillaje es un colaborativo con mis amigas de YouTube Y en la cajita de información les voy a dejar todos los links directos a sus videos Voy a comenzar tonificando mi rostro con este tónico balanceador de la marca Line2You Este producto me gustó mucho ya que pienso que me deja la piel muy hidratada Ahora voy a aplicar mi crema humectante, esta es de la marca Benefit y es para pieles mixtas Para hacerlo voy a estar apoyándome de una brocha sintética Como primer de rostro voy a estar utilizando este de la marca City Color La consistencia de este primer me gustó mucho ya que me recuerda mucho al de Professional de Benefit Solamente que este es de color transparente Como primer de ojos voy a estar utilizando este de la marca Urban Decay Y lo voy a poner por todo mi párpado apoyándome de una brocha sintética Como color de transición voy a utilizar este café de la marca Bisú Y lo voy a poner arriba del párpado móvil con movimientos de parabrisas Para darle profundidad al párpado voy a utilizar esta sombra violeta de la marca Line2You Y la voy a poner abajo de donde puse el color café apoyándome de la misma brocha para difuminar Para darle ese toque navideño al maquillaje voy a tomar estos pigmentos de la misma marca Line2You Que como pueden notar en la pantalla es un tono dorado cobrizo muy bonito Para aplicar el pigmento primero voy a humedecer una brocha con un fijador de maquillaje En esta ocasión también estoy utilizando el fijador de maquillaje de la marca Line2You El fijador de maquillaje nos ayudará a realzar el color del pigmento Y también servirá para que el pigmento se quede muy bien adherido al párpado También si notamos que el color violeta comienza a perder intensidad Volvemos a pasar un poquito con una brocha para difuminar Y hacemos lo mismo con el pigmento Para que el color del pigmento se mezcle con el resto de las sombras Voy a tomar un poco de pigmento sin humedecer Y lo voy a poner entre la sombra violeta y el pigmento que ya había puesto con anterioridad Voy a iluminar el arco de la ceja con este iluminador de la marca City Color Que como pueden notar es el color más claro de la paleta para hacer los contornos Ahora voy a hacer mi delineado de gatito con este delineador negro de la marca Corona Cosmetics Y como máscara de pestañas voy a utilizar esta de la marca IM Y con esta tinta line de Bisú voy a delinear la línea de agua inferior y superior Y después limpiamos cualquier residuo de sombra que se haya caído al rostro Voy a poner un poco de sombra satinada en el área del lagrimal Vuelvo a delinear la línea de agua inferior con el tinta line de Bisú Y ya por último lo voy a difuminar con una brocha Con la misma brocha voy a tomar un poco de sombra violeta Y la voy a poner abajo de donde puse el delineador negro Y ya por último voy a utilizar un poco de cera con color Esta es de la marca IM Así es como luce el resultado final Y aquí también ya apliqué pestaña postiza Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje Esta es de la marca Bisú y es en el tono 2 Como no se difuminó bien la base en el área de las ojeras Voy a tomar esta brocha que es un poco más precisa Y con esa voy a difuminar Para darle luz al rostro voy a tomar este corrector de la marca LA Girl Y lo voy a poner en las partes altas de mi rostro Y para hacer el contorno voy a utilizar este corrector café de la marca Bisú Después con la misma brocha con la que apliqué la base voy a difuminar Ahora voy a sellar todo muy bien con mi polvo traslúcido de la marca Framesí Este polvo me gustó mucho porque tiene un subtono amarillo Y me recordó mucho al Banana de Benay Para marcar más los contornos de mi rostro voy a tomar esta paleta de contornos de la marca City Color Y voy a comenzar a hacer énfasis en donde puse el corrector café Como rubor voy a utilizar esta torre de blushes Pero solamente voy a ocupar el color cafecito que viene en ella Voy a tomar un poco con la brocha y voy a descargar en mi mano Ya que son muy pigmentados Voy a poner un poco de iluminador en el área de los pómulos Y lo voy a hacer con la misma paleta de City Color Limpio el exceso de hidratante en los labios Para este maquillaje les traigo dos opciones de labiales La primera es esta de la marca Line to You Que es un color rojo obscuro muy bonito Lo que me gustó mucho de este labial es que pigmenta muy bien Y es de un terminado semi mate Y así es como se ve puesto en los labios Como pueden ver es un color muy bonito Pero hay muchas chicas a las que no les gusta traer cargado los ojos y los labios Así es que también les tengo otra opción Este otro labial es de la marca Jordana Y es en el tono grape Y como pueden ver es un tono más natural Y bueno chicas este fue el maquillaje de hoy Espero que les haya gustado Si fue así por favor regalenme un like Suscríbanse y comenten No olviden pasar a los videos de mis demás amigas Nos vemos en el siguiente Bye Chau Chau